¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 줘 reservatinos como angelito está situado en tierra del verano Tiende de tú alante para nunca Ni le идет orte alstorm le regaló ¡La cola, la cola! ¡Mueve la cola! ¡Mueve la cola! ¡Esto es la misma! ¡Eso! ¡La lebra, la lebra, la lebra! Como en un sueño, en medio de esta rima, el gran cantico Lo voy a dibujar, el día se irá El águila, el jequín y el árbol grande La unión y el amor ¡Viva la duana, con el mollo y la estación! ¡Viva la duana, con el mollo y la estación! ¡Viva la fuente de la antigua nación! ¡La linda, este barrio de daños, donde lainden pasaron tan feliz! ¡Adiós, colonia, de la ma ila y la barra! ¡Viva la ciudad, tiene la ciudad, donde las horas felices me pasé bellos recuerdos que nunca olvidaré y habré despido de este cuerpo sin igual solo Dios tan desea un día yo volveré y de San Pico por siempre me voy a acordar y mientras vivan mis recuerdos vendiaré gracias